Pues les comentaba que les estaba grabando con mi teléfono, pero mi teléfono ya está lleno, no sé qué hacerle para que tenga más gigabytes, ya le he puesto nuevos y es la misma. Y pues no he tenido como para comprar una cámara, porque ustedes ya saben que sí están caritas las cámaras, pero pues a ver qué pasa, mil disculpas por no hacer esos videos, pero aquí estamos. Les voy a grabar un poco de la fiestecita del día de hoy, por aquí tenemos un arroz rojo y por aquí ya estamos haciendo las cebollitas. Venganse a los deliciosos taquitos. ¿Cómo se llama la niña ella? Dile hola, hola Sofie, hola. Pues así está el party, miren, hola. Aquí están nuestros invitados, nuestros vecinos. Aquí está el brinca brinca, pero el aire nada más nos va a favorecer. No se quita nada el aire, ¿verdad? Pero pues ahí la llevamos, cremoslo. Llevamos la decoración. ¿Qué les pareció la comida del día de hoy? Muy rica, muy rica, muy buena. Deliciosos los tacos. ¿Qué tanto los recomiendan? 100%. Ok. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy no es tan, tan bonito día, pero. Miren cómo se le hizo los, ay, ay, los cabellos del aire. Porque está aquí en la, en la, porque está aquí ahí pegada a la, a la de esta, ¿cómo se llama? A la luna. ¿Vale? Sí, pero el aire le está dando, se llama electricidad al pelo. Sí. Miren, el del cumpleaños, hola, el del cumpleaños. ¿Estás feliz? Sí. ¿Por qué estás feliz? Porque estás feliz. Ah, saluda pues a la gente. Diles, hola. Hola. Sí. A ver qué tanta gente nos acompaña hoy en este día. Sí. 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 A ver, los papás del festejado, ¿qué dicen? Mucho aire, pero va a estar bonito, va a estar bonito, va a estar bonito. Ánimo, que va a estar bonito el party. ¡No. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Están emocionados. Así ni al aire nos hacen. Hay aire pero no está frío. Está bien encima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pitches! 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 Todo lo que quieran una pitches. ¡Pantale mamá! Una pitches. ¡Viva! ¡Mira a Mario! ¡Mario! ¡Mario! Bien emocionados. ¡Bien Mario! ¡Fuertes saludos para todos! ¡Llévanse a mi canal! ¡Están quedando con nunca! ¡Regálame un like! ¡Gracias! 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 ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu cumpleaños? ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Maxi! ¡Ay Maxi! ¡Ay chulo! ¡Ay mamá! ¡Ay, me cúre! ¡Ay que te sientes! ¡Ay! ¡Ay que te sientes! ¡Ay! 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 ¿Para quién es esta flor? Para ti ¿Puedes hacer otra flor? ¿Una flor? ¿Sí? Mario es muy creativo Ok, ¿Para qué va tan lejos? Adiós Él le dijo que a dónde va a más y le dice que agarrar a él y le dice que para qué va tan lejos, aquí hay muchos que dice que va a ir a quitar a la marca para agarrar a él Mario! Mario! ¿Qué es eso? Amor! Amor! Mario, yo quiero palcos ¿Quién va a querer quebrar la piñata? Le vamos a tapar los ojos Le voy a tapar los ojos Le dei. Le voy a tapar el palco Me van adar seguir Abo ir a hacer dinero Amor! Le dejó Y me先 a seguir Le doy Y me ven No Para ver ¡No! ¡No! ¡Cállate para arriba! ¡Cállate para que caiga! ¡No! ¡Va caí toda la piñata! ¡Pero! ¿Que le pegue? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Que le va a cobrar la tía! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Va! 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 Emily! ¿No le vas a dar a la piñata? No le vas a dar la piñata ¿Por qué? Espérate, espérate Ahorita le da Espérense Ah, espérate, espérate Gemita Ya dale Ya El tiempo se acabó Ya Ya le dice dos Ya le dice tres El tiempo se acabó Se acabó Ya, ya ¡Vení! ¡Vení! Ay, que no se quiebre la piñata Pero aquí le hacen que se quiebre Aquí nos divertimos con los niños Se nos olvidan las renas ¿Qué les parecieron los deliciosos taquitos? Riquísimos 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 Hi, Sophie Esta es la hermosa Sophie De aquel video que les hice del baby shower Esta es la hermosa Sophie ¿Qué les pareció la comida? ¿Qué les pareció la comida? Está toda vez Está muy cortada ¿Qué les pareció la comida? ¿Qué tal le vierto? Bájale el cartón Barrio Bájale el cartón ¿Bájale el cartón? Barrio, ¿tú has dementia? ¿Tú has chances? ¿Tú has pracado? Pinchas, pinches, pinches Si, bueno Bájate esta gente No más que ya muchos se acuerdan con sus niños porque van a otros fiestas Mario! Did he just say you? Mira, dicen Mario que ya se callan Be quiet! I want Mario to go to his castle I want Mario to go to the ark I want Mario to go to the ark Happy birthday! Happy birthday to you! Cha cha cha! Happy birthday to you! Cha cha cha! Happy birthday to you again! Happy birthday to you! 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 ¡Cielo parta! ¡Cielo parta! ¡Bravo! Gracias por ver el video.